La Fénix es el último álbum doble de Keith Yarrick. Se inscribe en la serie de las improvisaciones solistas en grandes salas de conciertos o de ópera, como las de Colonia, Alemania, La Escala de Milán, Carnegie Hall, Teatro Municipal Río de Janeiro, entre otras. También hubo una en el Colón en 2011, pero tan accidentada que no pudo dar un disco. El presente álbum es un concierto de 2006 en la Ópera de Venecia, que suma algo más de una hora y media de música y se divide en ocho partes, más cuatro vices o melodías tipo estándar. Yarrick abre la serie sin mayores contemplaciones, con una improvisación de casi 18 minutos más bien ardua, sin referencias tonales ni nada que se parezca a una melodía. Son ráfagas de notas, que persisten con ligeros cambios de ritmo y de registro, hasta que, pasada un poco la mitad, la pieza se estabiliza en una secuencia de acordes más bien ascensional, bastante típica de Yarrick. Newsletters Clarín La segunda improvisación, de algo más de tres minutos, de alguna manera se oye como una recapitulación, como si estuviese necesitando volver al áspero clima del comienzo, aunque sobre el último tercio surge un paisaje de ambientación más española, Frigia, que tampoco es nueva en Yarrick. En la tercera tenemos una de esas típicas melodías suyas tan vitales como inmóviles, ya que se desarrollan sobre un fuerte principio de ostinato. La cuarta es uno de los grandes momentos de este álbum, una bellísima balada lenta en cuatro tiempos que se reitera una y otra vez por siete minutos sin diluirse, pero siempre con algún nuevo encanto armónico. El purísimo do mayor en el que transcurre es casi un simbolismo de la proverbial sencillez jarretiana. La quinta improvisación, part V, vuelve un poco al mundo del bebop, y lo hace con una escritura incisiva y desnuda, la mayor parte del tiempo a dos voces. Las improvisaciones o partes B y 7 transcurren en bloques de acordes, y las melodías son en cierta forma subproductos de esas secuencias armónicas. Entre las partes B y 7 se intercala, no se aclara si esto corresponde al concierto en vivo o fue una decisión de la edición. La última variación, parte 8, es uno de esos característicos blues que suele introducir Jarret en sus series, blues armónicamente inmóviles, sobre los tres grados básicos, y acaso por esto mismo fascinantes. Las tres últimas piezas probablemente constituyan los tres últimos vices del concierto en la Fénix. La primera es My Will Die This Rose, la desarmante melodía de su disco The Melody At Night With You, en una versión algo más expansiva que la de aquel precisoso álbum casero. La segunda es una transfiguración de la balada Estella by Starlight en una melodía con walking bass. La tercera es una gran balada que Jarret escribió en los 70, Blossom, y que ahora despliega en fraseos larguísimos e hipnóticos.